El Evangelio según San Lucas 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 Y bueno, esta persona que estaba ahí Un rico que tenía todo Que se jactaba de todas sus riquezas Y pues en vida así les tocó vivir Y Jesús nos habla a través de este Evangelio De cómo es y cómo será el tiempo futuro Mueren estos dos hombres, el rico y el pobre El pobre es llevado por los ángeles al cielo Y el rico va al lugar de tormento Y bueno, al ver este rico Donde se encontraba Abraham y Lázaro Gozando del reino de los cielos Y Dios exclama y le suplica a Abraham Que le diga a Lázaro que lo asista primero llevándole agua O que moje en sus yemas agua para que la ponga en sus labios Y se refresque de los tormentos tan crueles que estaba recibiendo En ese lugar de tormento Y bueno, Abraham le dice que eso no es posible Que ahí tienen a Moisés y a los profetas Que los escuchen Y bueno, él dice No, es que es mejor que Que si un muerto va Le suplica que vaya a decirle a sus cinco hermanos Que escarmienten, que se conviertan Que no vayan a ser como él Porque él recibió el castigo eterno Por su vida como tal No es castigo de Dios Sino es la vida a veces Que se puede llevar fuera del camino de salvación Fuera del bien Y bueno, esta comparación Esta lectura, este evangelio Nos hace ver de cómo debemos estar preparados Y cómo estamos en nuestra vida Y hacia dónde vamos Y qué esperamos Que nos haga recapacitar Que nos haga reflexionar en nuestro caminar Donde Dios sí, es misericordioso Pero también es justiciero La justicia divina se presenta Y le dice Bueno, en vida Lázaro sufrió males Y tú recibiste muchos bienes Y no los aprovechaste Lázaro, a pesar de ese sufrimiento De ese sacrificio De esos males recibidos en vida Pues logró superarlos Siendo un hombre humilde Sencillo, entregado Y fuera de toda avaricia De toda codicia En cambio tú Con tu riqueza Con tus bienes No lo supiste aprovechar Para ir por el camino del bien Y así nos puede pasar A cada uno de nosotros Escuchando la palabra Y no seguirla Sabiendo cuál es el camino del bien Y aferrarnos en un camino de mal En un camino que no nos conduce A nada bien Pues no es que Dios nos castigue Nosotros recibimos De los propios méritos O de las propias situaciones Que hemos hecho en la vida Así que hermanos En este camino cuaresmal Que reflexionemos y recapacitemos En este evangelio del día de hoy Para poder ver Con mayor claridad Que Dios nos presenta Un camino de bien Un camino de verdad En el cual podemos recorrer Y llegar a la felicidad eterna Es lo que buscamos Todos los que creemos en Dios Buscamos esa plenitud Tenemos esa esperanza De la salvación Y tenemos muchos ejemplos En los capítulos de la Biblia Muchos testimonios Muchas situaciones Muchos acontecimientos Que nos hablan del bien y el mal El camino de salvación Y el camino de perdición Pues te invito a que Sigamos caminando En esta cuaresma Y busquemos siempre El camino que nos lleva a la verdad El camino que nos lleva a la justicia El camino que nos lleva A la paz y al amor Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios amoroso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre toda su familia Pero especialmente Sobre todos los enfermos Y pobres Y que esta bendición Permanezca para siempre Los seguimos invitando A Misioneros de Guadalupe A todos aquellos jóvenes Que tienen la inquietud misionera De ser sacerdotes misioneros Misioneros de Guadalupe Te recibe con las puertas abiertas También si eres un profesionista Y quieres dar unos años De tu vida a la misión Bienvenido Bienvenido a Misioneros de Guadalupe A Misioneros de Guadalupe Gracias por ver el video.